un podcast de la liga punto fm pues se descubrió que ha habido durante los dos años recientes un fallo de seguridad que tanto en whatsapp como en telegram si en telegram que siempre pensamos que iba a ser muy seguro un fallo de seguridad que permite la entrada de malware e incluso secuestros de cuentas y cosas así por utilizar por utilizar los servicios en navegadores navegadores web y por recibir fotografías una simple fotografía recibida en whatsapp web o en telegram web podría dejar totalmente descubierta tu máquina tu ordenador tu computadora y tu cuenta de whatsapp o de telegram soy félix estoy en bogotá colombia todavía llueve un poco la mañana ha llovido un poco más y por la lluvia pues pude volver a salir a la terraza en la que en esta época hay mucho ruido porque con la lluvia dejaron de taladrar están descubriendo los rieles del antiguo tranvía en la ciudad bueno si pensábamos que telegram iba a ser muchísimo más seguro que whatsapp y resulta que telegram es vulnerable acabamos de enterarnos de que telegram ha sido vulnerable pero déjame contarte que en todo caso la vulnerabilidad la vulnerabilidad de telegram es mucho menor que la de whatsapp la diferencia está en que si abrías la fotografía en telegram perdón no primero en whatsapp si abres la fotografía en whatsapp utilizándolo en un navegador la fotografía ya te hace estar a merced de del hacker o la persona que quiere infectar tu equipo pero pero si la abres en telegram si la abres en telegram no pasa nada como te infectas entonces si la abrias en telegram utilizado telegram en la web pues para infectarte con telegram tenías que abrir la fotografía verla en el navegador y además darle clic derecho a la fotografía en el ordenador y decirle pedirle que abra la fotografía en una nueva ventana quien va a hacer todo eso es posible que haya personas que lo hayan hecho especialmente si recibían una fotografía que mirar que querían mirar muy de cerca o algo por el estilo pero las probabilidades son mucho menores que las de infectarte utilizando whatsapp simplemente abriendo la fotografía ahora descargos de las dos de las dos aplicaciones y el gran misterio el gran misterio de todo esto es que en ninguna información aparece cuál es la fotografía sencillo porque no es que sea una única fotografía es que te pueden enviar una fotografía que te lleve al sitio que promueve la infección pero eso no significa que sea una fotografía que debas evitar como cuando te mandaban correos electrónicos y te decían si llega un correo electrónico con el título de tal cosa no lo abras no lo abras no no pasaba no pasa eso como como infecta este este fallo a los usuarios de whatsapp y de telegram debo ser específico en decir que solamente infecta utilizando las utilizando los servicios en un navegador web si lo abres en safari en firefox o en o en chrome el primero que debí haber nombrado era chrome si abres tu telegram o tu whatsapp en un navegador web ha sido vulnerable durante los dos años recientes ahora al conocerse esta información las dos plataformas han corrido a tapar el hueco arreglar el bug y corregir para que ya no ya no pase más esto pero y si ya fuiste afectado durante estos dos años recientes qué pasa si ya fuiste afectado no sé el caso es que tienes que revisar mirar mirar tu equipo si eres una persona que utiliza mucho alguno de estos servicios en el navegador web quienes no nos hemos no nos hemos infectado quienes no los que utilizamos whatsapp o telegram en la aplicación del teléfono móvil y nada más o los que utilizamos whatsapp o telegram en aplicación para computadora para ordenador en aplicación ahora bien lo curioso con esto es que yo tengo mis dudas porque la aplicación de telegram telegram se tiene una aplicación dedicada exclusivamente para telegram pero durante mucho tiempo la aplicación de whatsapp en realidad es una función web es decir lo que logras con la aplicación de whatsapp en el ordenador en la computadora es lo mismo que lograrías con un navegador entrando al whatsapp web y eso pues creo que puede dejarte vulnerable que es lo que gritan los niños los niños la profe creo que esos niños van hacia el museo de dolor ah que bien van contentos gritando y no tienen frío yo si tengo mucho frío y ellos no ay dios mio bueno pues ya está whatsapp vulnerable telegram tan vulnerable pero la vulnerabilidad de telegram resumiendo la vulnerabilidad de telegram existe pero la probabilidad de infectarte es muchísimo muchísimo menor el siglo 21 es hoy punto com bueno buenas y santas locura grita en el chat sebastián galeazzi bienvenido se va a hacer que viene y lo va tan a fernando desde madrid verdad espero que no estés trabajando en este momento en uno de los trenes de renfe un saludo en todo caso qué bonito tener unos trenes como los tuyos creo que sheldon cooper debe estar muy envidioso de y lo va tan mejor que tiene la oportunidad de de estar trabajando entre trenes constantemente y bueno yo soy un seguidor de eso creo que puede notarse también está oscar bayern ribera chale manito usar la látex evita infecciones bueno antes le llamaban condón no existe un látex que valga para esto oscar porque estamos en el reino de lo virtual y bueno pues simplemente si utilizas estados estos servicios de mensajería como whatsapp y lo utilizas en web ya eres vulnerable muy vulnerable ya hemos nombrado otras vulnera vulnerabilidades de whatsapp especialmente y en cambio en telegram no es tan frecuente ahora en que pierde la batalla siempre telegram en la accesibilidad para las personas ciegas telegram pierde siempre esa batalla y la gana whatsapp pero la de la seguridad siempre la gana telegram siempre es el gran ganador y oscar dice en antaño cuando te ibas de noche de lujuria y pasión decías voy a hablar con don abor y ser infecciones wey don don abor ese nombre no se conoce por acá con don abor bueno pero podrías cambiarlo por cualquier otro don don corleone don donald don abor 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 basta de malos chistes muchísimas gracias por oír este podcast atención cuidado con utilizar los servicios de mensajería instantánea whatsapp y telegram en navegadores web hombre que para eso hay una aplicación no el siglo 21 es hoy punto com gracias hasta pronto chao cuelgo no 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 no